Bastián Villa, todo lo que hace dos semanas era una posibilidad que hubiera sido una maniobra que la denunciante en verdad quisiera sacarlo a Villa de la cancha, bueno no, Villa jugó hace fin de semana pasado, jugó este fin de semana, ya está, Boca salió campeón y ahora que es lo que va a pasar, porque ahora el juicio continúa, ahora se ve que la denunciante no era solamente una mujer que estaba operando contra lo que fuera a pasar con Boca y entonces ahí surgen las dudas de que puede pasar a partir de mañana se postergó, ustedes saben, la declaración de la médica, la médica que atendió a la joven a la denunciante en el hospital Pena, no quiso declarar, de manera misteriosa habría que ver si no tomó contacto la defensa de Sebastián Villa con esa médica que dijo que estaba en Mendoza, después dijo que se sentía mal, lo cierto es que no declaró la médica que había atendido en el hospital Pena a la denunciante y también va a haber una pericia psicológica sobre la denunciante mañana mismo así está planteada la cuestión hoy y también está la otra cuestión ahora, Boca, ¿qué va a hacer con Sebastián Villa? ¿va a mantener este doble discurso por el cual dicen por un lado bueno, sí, tenemos una oficina de violencia de género, nos preocupamos por los casos de violencia de género estamos a derecho y por otro lado, los felicitan para el cumpleaños como si nada hubiera sucedido vamos a estar hablando de esto esta noche en GPS y tenemos por supuesto otros temas porque, atención, que les vamos a contar más adelante qué va a pasar con la estrategia jurídica de Sebastián Villa pero quiero tomar el contacto vía telefónica con Martín Candaraf amigo, ¿cómo te va querido? Robert, ¿cómo estás? Buenas noches bien, a ver, contame mientras están los festejos de boca aquí tenemos imágenes de los festejos de boca en el obelisco ahora mismo contame qué se espera para mañana porque hay dos datos fundamentales que todavía no sucedieron la declaración testimonial de la médica y la pericia psicológica a la denunciante exactamente, el viernes hizo una pericia psiquiátrica falta que se complementen esas pericias esos resultados son fundamentales pero dejame contarte, Rolo, una interna que hay en este momento en la fiscalía, en la UFI 3 de Esteban Echeverría y consta de lo siguiente la titular de esa fiscalía se llama Verónica Pérez es la misma fiscal que siguió la causa de Villa la anterior sí, claro, la que lo terminó llevando a juicional claro, exactamente, cuando llega a la UFI 3 de Esteban Echeverría la denuncia nueva, la fiscal titular estaba con licencia pedida por lo tanto empieza a investigar la fiscal adjunta que es Vanessa González, González y Pérez Vanessa González empieza a recabar pruebas empieza a avanzar y estaba muy convencida del pedido de detención de Sebastián Villa en las últimas horas se reincorpora a la fiscal titular que es Verónica Pérez a la fiscalía y ahí empieza una divergencia en las miradas para la fiscal Pérez que es la que se reincorporó no estaban todavía o no están todavía los preceptos para pedir una posible detención de Villa para decirlo en criollo a la fiscal titular le frenó un poco el carro a la fiscal adjunta que venía como muy acelerante sí, embalada ya para pedir la detención mañana exactamente ¿y esto por qué? ¿por qué considera que todavía no están dados los casos? bueno, hay una prueba fundamental que tiene que ver con la historia clínica, la historia médica del hospital donde la denunciante en su declaración cuenta una situación adentro del consultorio cuenta que la médica le dijo, le habló de lesiones combatibles con abuso sexual pero en la historia clínica no hay nada de eso que haya quedado escrito a ver, quiero preguntarle al doctor Rodrigo Salemi que también leyó esa historia clínica ¿vos viste lo mismo, Rodrigo? sí, estuvimos leyendo de hecho lo hemos discutido con Martín lo hemos compartido el tema de que no está expresado lo que dice el papel ninguna lesión compatible con abuso sexual solamente una cervicopatía que no tendría relación podría no tener relación con un abuso sexual podría ser de una patología previa y no está expresado nada que tenga que ver con un abuso está bien, pero si la médica lo escribía en la historia clínica tenía que hacer la denuncia totalmente, exactamente y hay algo que marca la defensa de la víctima dice que la médica pone pautas de alarma charlábamos con Martín que es una pauta es un elemento común en las historias clínicas cuando hace el resumen de la guardia poner pautas de alarma ¿por qué? porque si el paciente aumenta el dolor empieza con fiebre empieza con algún tipo de malestar debe concurrir a la consulta a la guardia o al consultorio ¿qué es lo que dice finalmente el resumen de la historia clínica del hospital Pena? o sea que hay algo en la historia clínica que no parece tan contundente como se imaginaba Martín exactamente que eso llegó a finales de la semana entre jueves y viernes y eso hizo que se ponga un freno al desarrollo que tenía la causa en la fiscalía más cuando la fiscal titular vio las pruebas y dijo momento me parece que todavía no están dadas las condiciones para pedir una detención igualmente esto no quiere decir que no se vaya a producir las próximas horas igualmente no quiere decir que Villa no esté complicado porque acordate que en la otra causa se fue comprobando todo lo que decía la denunciante de abuso sexual y está elevado a juicio oral y en la práctica está a punto de ver si acepta o no un juicio abreviado o sea reconociendo su culpa exactamente digo más allá de lo que diga el documento médico después hay otro tipo de pruebas que tiene que ver con declaraciones de familiares declaraciones de allegados testigos chequeos que por ejemplo está comprobado y la fiscalía tiene comprobado que un vecino llamó al 911 por gritos de una mujer y que asistió un patrullero esa noche al country digo reconstruye un poco las pruebas que tiene la fiscalía porque uno podría decir bueno cuál es la prueba de eso de que haya sido un abuso sexual porque puede haber gritado porque le pegó y en definitiva son lecciones leves sí es verdad pero además de eso se empieza a generar un contexto de cómo se dieron las cosas de cómo se cómo qué pasó adentro de esa bueno pero acolate que también están los chats los chats de Villa que él bueno ahí está el mismo reconoce que algo pasó y le pide disculpas y le pide por favor que tenga cuidado con lo que va a hacer digo hay montones de elementos periféricos como indicios eso es fundamental aparte hay muchas causas donde las víctimas denuncian tiempo después y se llega finalmente una condena por abuso sexual aunque no haya una revisión médica y se llega igualmente por otras pruebas como el análisis psiquiátrico y psíquico de la víctima también del victimario por otro tipo de pruebas como testimonios en este caso está bien obra en la causa un examen clínico médico del día siguiente donde no habla de violación pero igualmente para la justicia eso no es determinante va a ser fundamental el testimonio de la médica a ver una cosa es lo que escribió y otra cosa es lo que le dijo a la paciente y hay que ver si lo repite cuando como testigo claro exactamente el tema es que creen en la fiscalía que creen en la fiscalía que la médica tiene miedo porque está ante una causa muy complicada porque está ante una causa evidentemente pesada con muchos intereses por lo menos del lado del futbolista creen en la fiscalía que lo que va a decir la doctora básicamente es no me acuerdo y está lo que escribí en la historia clínica chau exactamente esa es mi letra esa es mi firma pero la verdad no me acuerdo atiendo a muchos pacientes fue hace un año yo no me acuerdo y ya está y creen que la doctora salvo que mañana o pasado cuando la doctora declara y diga si me acuerdo perfectamente lo ven poco probable lo que pasa es que ahí también a favor de la víctima está que ella cuenta algo está ubicada en el lugar donde ella dice que Villa la violó y al otro día está ubicada en el hospital o sea que le aporta verosimilitud al relato de ella eso sin duda de hecho ya la tienen ubicada también adentro del country primero porque tiene historias de instagram donde ella está adentro de la casa de Sebastián Villa el lote 146 de Venado 2 de ahí de Canin pero además tienen el listado de las personas que ingresaron y salieron y tanto ella como la amiga ingresaron ahora que la víctima declaró y además lo que tiene no digo comprobado pero sí de distintos testimonios es verdad todos allegados a la víctima pero en definitiva son distintos testimonios distintas personas que hablaron bajo juramento y que dijeron que efectivamente a la víctima le ofrecieron 5 mil dólares para que se calle para que no denuncie no es que todos esos movimientos existieron y parece que la víctima los puede comprobar que querían tapar algo parece que hay pruebas sobradas también hay que decir que Villa en todos estos días en lugar de guardar un silencio más tranquilo siguió mostrándose y siguió escribiendo en redes sociales por ejemplo hoy sin ir más lejos agradeciendo a ver si teníamos por ahí el posteo de Sebastián Villa de hoy también hay que decir Martín que esto que pasó hoy ya quita de sospechas ya está ya Boca salió campeón jugó Villa quita de todo de toda sospecha lo que se decía que era una operación futbolística todo esto o sea una mentira exagerada para sacar del camino a Villa en los partidos finales del campeonato ya está ya Boca salió campeón ahora Villa tiene que enfrentar su destino a la justicia si absolutamente y tiene que decidir esto que vos decías Rolando no en mucho tiempo tiene que decidir si acepta o no el juicio abreviado porque llega un momento que si vos no aceptas el juicio abreviado el fiscal dice bueno listo ya está va a juicio oral y ahí la causa puede ser o la pena que pueda recibir Sebastián Villa puede ser mucho peor por eso también en los próximos horas y los próximos días va a ser importante lo que pase con la causa anterior sea firma o no firma Villa este juicio abreviado donde tiene que decir si es verdad soy culpable denme dos años en suspenso soy culpable yo le pegué a mi novia bueno esa es una de las grandes dudas claro si pero se pasa si firma ese juicio abreviado se le complica para la otra causa claro porque ahí ya le queda un antecedente en firma y le pueden decir ah con este antecedente venga por acá va preso exactamente pero por el otro lado y además párrafo aparte quien va a invertir en Villa como jugador la selección colombiana lo va a llamar las marcas van a seguir poniendo su nombre en un tipo que tiene ya dos causas de violencia contra las mujeres es una situación complicada también para el club es una situación complicada pero del otro lado o en la otra mano Villa dice bueno me someto a un juicio oral con la expectativa de que me quede inocente ahora si me declaran culpable se me puede complicar aún más porque la pena puede ser mayor acá es en la causa anterior son lesiones lesiones en lesiones leves en el contexto de violencia de género y además en concurso real con amenazas coactivas porque recuerden que Villa que Villa según lo que dijo Daniela Cortés que era la denunciante Villa le decía que iba a contratar un sicario en Colombia para matarle a toda la familia bueno la fiscal tiene probadas o cree que tiene las pruebas suficientes como para decir si es verdad eso Villa se lo dijo a la novia Villa la amenazaba y por eso lo mandó a juicio puede ser una pena mucho más grande mucho más alta de dos años como le ofrecen en el juicio abreviado en concreto mañana Martín que va a pasar mañana se espera que se fije la audiencia para la médica para la doctora que podría ser mañana mismo porque si la médica que tiene domicilio tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Mendoza se quede en Mendoza le van a decir hagámoslo por Zoom responda las preguntas por Zoom ya la fiebre se le tiene que haber pasado puede ser que eso sea mañana mismo y van a estar las pericias de la resultados de la pericia psiquiátrica que se hicieron el viernes a la víctima donde contó parte del relato y donde contó también parte bueno de su infancia y otras preguntas eso se va a conocer todo mañana y además Rolotagrego tiene que resolver el juez Javier Mafuchimur un nuevo pedido de exhibición de prisión que hizo Villa que había hecho uno a principios de la semana hace uno cada dos días claro el juez le dijo mirá por ahora esto es el lunes a la noche le dijo miren por ahora hay solo una denuncia así que no se lo puede aceptar ahora que la causa avanzó lo vuelven a pedir y el juez tiene que resolver si lo rechaza la defensa de Villa lo más probable es que apele y que eso vaya a una instancia superior y eso dilate un poco los tiempos que en esto los abogados de Villa son mandados a hacer gracias Martín